Bueno, pues lo primero sería empezar por lo que es un plano un poco general del cockpit, que lo están viendo por aquí. No sé cómo va a grabar el móvil, ni cómo va a enfocar, ni tampoco cómo se va a escuchar. Espero que vaya medianamente bien, que sea pasable. Y bueno, voy a enseñar el cockpit. Lo primero vamos a empezar, pues, por así decirlo, de atrás para adelante, que sería la butaca y un poco lo que es la cámara. Aquí tengo un trípode, como están viendo, que es la webcam principal que veis ustedes, que más o menos lo que saca es este tiro. Que es el tiro que soléis ver ustedes cuando están en directo. Pues es más o menos lo que se ve, solo que la amplitud de la cámara del móvil es un poco mayor. Entonces ustedes lo verían un poco más cerrado, ustedes verían algo así, más o menos, ¿vale? Esto es lo que sacaría esta webcam de aquí, que esta en concreto es una 922 ProStream. Tiene una muy buena calidad para el precio que tiene. De hecho, hace poco os dejé un enlace en Amazon para, si queréis comprarla, estaba muy poquito precio, ¿vale? No me acuerdo cuánto estaba, pero la puedes encontrar en ofertas a veces sobre los 70 euros, más o menos. Y el precio normal habitual suele ser sobre los 98. Después lo siguiente sería el Baquel Lico. Un Lico es una filial de Sparco. Creo que por aquí, si quitamos el cojín, habrá algo de polvo seguro, o de pelos de gato sobre todo. Pero bueno, por algún lado es que se ven las etiquetas de Sparco, no recuerdo dónde es. Pero por algún lado está la etiqueta de Sparco. No lo recuerdo, pero básicamente es una filial de Sparco. Después se estarán fijando también que el suelo básicamente es una goma. Es una goma que he comprado en el Leroy Merlín. Esta que simula como si fuese el típico suelo de los coches cuando lo ponen de acero y demás. Pues eso es el suelito. Es una suelita de goma que simplemente está puesto para que los hierros del cockpit y tal no rayen lo que es la cerámica, ¿vale? Está puesto ahí. Aparte es muy cómodo para limpiarlo. El tacto es bueno también si estás descalzo o en casetines y demás. Está bastante bien. Ahora lo siguiente yo creo que voy a hablar de lo que sería la estructura, ¿vale? Lo que aguanta todo, ¿no? Que sería en este caso el cockpit. El cockpit es básicamente hecho por mi padre y por mí. Es basándonos un poco en una versión de un Salem, pero después poniéndolo rígido. Vamos a ir por otro lado que seguramente se verá mejor porque hay menos cosas. Mira, el cockpit, los que siguen, los que me siguen, ya sabrán que es una modificación del primero que tuve yo. Que ese sí que era básicamente el tipo Salem total con algunas modificaciones mías. Pero bueno, en este ya hay modificaciones por completo. Mantenemos la parte de atrás al estilo Salem, que básicamente es un cuadradillo de 4 centímetros que lo que hace es una cuna para el asiento, ¿vale? Como estamos viendo aquí, una cuna doble. Hacemos un cuadrado con una carrilera aquí. Y esto es la rosca, ¿vale? Que es donde podemos regular la distancia del largo. Es la única regulación que tengo ahora mismo en el cockpit. Regular el largo. Que, bueno, lo dejé simplemente porque como ya estaba, tampoco me aportaba nada quitarla. Digo, bueno, pues ya que está, la dejamos. Es un cuadrado aquí. Y después otras dos traviesas que están viendo aquí. Aquí se ve mejor por atrás. Bueno, aquí tiene una y ahí tiene la otra. Que es donde iría el asiento. Que va con su base de Sparko. Que la compré aquí en Tenerife, en VL Motorsport. 30 euros las dos. No son homologadas para coches de calle. De hecho, mira, aquí es donde se ve que el asiento es Sparko. Aquí la pegatina. ¿Vale? Es un lico filial de Sparko. La base, como les digo, es una base de Sparko. No homologada para coches de calle. O sea, con lo cual tiene un precio muy bueno. Y para lo que es simulación, está genial. La podemos regular en diferentes alturas, como estáis viendo. O sea, con lo cual la llevo adelante, la llevo al máximo arriba. Y atrás, sin embargo, la llevo en el punto medio. ¿Para qué? Para que el asiento vaya, como lo estáis viendo, inclinadito. ¿Vale? Vaya inclinadito para que levantarme un poco los pies. Y que vaya más cómodo. Para que la postura de conducción sea lo más cómoda posible. Lo que es con los pies un poco elevados. Las rodillas un poco elevadas. Y los pies idóneos para la posición de frenado, acelerador y demás. Para que esté cómodo. Que al fin y al cabo es como van los coches de GT, más o menos. ¿Vale? Con el piloto lo más abajo posible. Y las piernas un poco elevadas. Después, siguiendo con el compis, vemos la estructura central del brazo. Básicamente aquí lo que tenemos es un cuadradillo de acero. Vamos a verlo por otro lado, que hay un poco más de luz. Que es donde está enganchado el freno de mano y demás. Aquí hay más cosas, pero yo creo que se ve mejor por la iluminación. Mira, aquí tenemos un cuadradillo. Este ya es de 8 centímetros. ¿Vale? Un cuadradillo de 8 centímetros. Soldado directamente abajo a la estructura. Que se está viendo aquí, se supongo. Sí. Soldado a la estructura directamente y va rígido. ¿Vale? Va completo. Pasa por la base del volante. ¿Vale? Con todo un cuadradillo. Básicamente es un arco. ¿Vale? Un arco. Tenemos un arco entero soldado de cuadradillo de 8. Con una pequeña trampa. Aquí detrás en el volante no es que haya 8. Hay 8 y 8. 16. ¿Vale? Para hacerle base al volante. ¿Vale? Como quería que todo el volante estuviese apoyado para que no tuviese ningún... Ninguna algura. Ningún movimiento. Ninguna por estilo. Pues lo que hice fue soldar 2 de 8 solo en este cacho de aquí. ¿Vale? Como estáis viendo. Después, otra cosita que tiene añadida. Es el... Tiene tapitas. ¿Vale? Todo el cómpis tiene sus tapitas. Aquí no te han puesto todavía estas. Porque aquí voy a hacer una modificación. Me falta la plancha lateral de la bandeja del ratón. Que antes estaba en otra posición. Pero ahora como modifique el cómpis, pues todavía no la he puesto. ¿Vale? Entonces está pendiente. Y por eso no he puesto la tapa. Porque después tengo que taladrar y para aspirar y demás. Para no estar sacándola. Porque después me la voy a cargar. Entonces la dejo así simplemente para que no arañarme con los cantos del cómpis. Que de todas maneras están redondeados. ¿Vale? Con lija. Pero bueno. Las tapitas aquí están puestas en todos lados. Aquí atrás también tienen sus tapitas. ¿Vale? Que dan un acabado bastante mejor acuadradillo. Al final te lo sellan. También te evitan que entre suciedad y con el posible óxido a futuro. La pintura básicamente viene a ser un spray. ¿Vale? Un spray de Montana. Negro. Negro mate. Que la verdad que queda bastante guapo. No sé si lo están viendo. Pero vamos. El acabado es muy bueno. Y antes de eso tiene una capa de imprimación para que no antióxido. ¿Vale? Muy barato las dos cosas. Después aquí lo que tengo es una pletina doble que sale del brazo central. Como están viendo. Para enganchar el freno humano. Freno humano de Driven Tron. ¿Vale? Que va controlado. ¿Vale? Este freno humano va controlado por aquella botonera. Esta de aquí. ¿Vale? La otra de arriba es el string deck. Estaba enchufado. El freno humano enchufado a la botonera. Y básicamente es como si esto fuese un botón más. ¿Vale? Entonces de ahí se controla el freno humano. Y bueno. Va perfecto. Llevo con él pues unos dos añitos o algo así. Y como el primer día. Driven Tron es un artesano que hace cosas para simulación aquí en Canarias. ¿Vale? En Gran Canarias. Y la verdad que encantadísimo en el freno humano. Y la botonera lo mismo. Va perfecta. Después vamos a seguir con así lo que estamos viendo de frente. Aquí tenemos el cambio que está fijado. Si se fijan. Con un cuadradillo de cuatro que sale de la estructura central también. Un poquito por debajo para que esté más a mi mano. Esto fue básicamente midiéndolo. Yo me sentaba y le decía a mi padre. Aquí me queda súper cómodo. Entonces la posición de manejo como están viendo es bestial. Tenemos el display detrás y el cambio secuencial al lado. O sea básicamente muy parecido a la posición de un coche de rally. Porque el freno humano un poquito adelantado. Es súper cómoda la posición del cockpit. Me lo he hecho totalmente a mi medida. Y como les decía. Este cambio es un cambio secuencial de Husing Bell. ¿Vale? El cambio de Husing Bell es una pasada. Para mí de lo mejor que hay. Es súper robusto. Y lo mejor que tiene. Escuchar. Cero ruido. ¿Vale? Cero ruido. Porque al fin y al cabo si vives en un piso con vecinos y demás y tal. No es cuestión de tener muchísimo ruido. Que es lo que me ha hecho un poco para atrás de otros cambios. Que me gusta mucho más el tacto de otros cambios. Pero el ruido me ha hecho un pelín para atrás. ¿Vale? Entonces con este Husing Bell pues vale. La verdad tiene un tacto muy bueno. Y además pues no tenemos ese ruido que me preocupa un poco. ¿Vale? Cambio muy bueno. Vamos a irnos con el otro cambio. Que sería el TH8A. Para mí siempre lo he dicho. Una de las mejores compras que he hecho del cockpit. ¿Vale? Calidad-precio. Vale unos 120€ más o menos. Y la verdad que es un cambio muy bueno. ¿Vale? Comercial totalmente. Pero muy, muy, muy bueno. Y le tengo puesto unos mods que salieron recientes. Porque antes siempre tenía la plancha entera. Este mod es una pasada. Es para neutralizar los cambios de lo que es de la caja. Y como están viendo. Lo que pasa es que aquí ahora la estoy liando un poco. Porque con una mano es pues jodido hacerlo. Pero bueno. Se me va a ir para adentro casi seguro. Pero bueno. Lo podemos sacar después. Y básicamente es esto. Tú puedes sacar los cambios. ¿Ves? Haces así. ¿Ves? Y te quedas con esta pieza. Entonces tú la vuelves a poner en el sitio que va. ¿Vale? Como te acabo de sacar las dos. Entonces tú neutralizas los cambios. ¿Vale? Neutraliza. Lo metes aquí. Neerreal. Neerrealiza séptima. Sexta. Quinta. Las que tú quieras. O marcha atrás. Y lo puedes ir neutralizando. Está muy, muy, muy bien este sistema. Mucho más, mucho más práctico. Lo encontré en una página de impresión. Estaba con Creative Commons. O sea que los imprimí para mí. Y ya está. Para uso personal. Están muy, muy, muy bien. Lo siguiente. Pues bueno. Lo típico. Lo principal de un copy. Por así decirlo. El volante. Como muchos sabrán ya. O prácticamente todos los que me siguen. Sus Master T300 Alcantara. Tiene bastante uso. La verdad. Aquí ya se empieza a notar. El desgaste. ¿Vale? Pero bueno. Lo he cuidado bastante bien. Siempre con guantes. Salvo alguna sesión en Eurotrack. O algún día que he tenido las manos un poco sensibles. Como recientemente. Pero en principio siempre, siempre, siempre con guantes. ¿Vale? Siempre con guantes. Y la verdad que el tato está súper bien. El volante está cuidadísimo. Bueno. Yo soy una persona que cuida bastante las cosas. Recuerdo muy pocas cosas que se me han roto a lo largo de mi vida. Ay que me mato. Cuidado. Después la última incorporación ha sido este Stream Deck. Que es para los directos. Los directos que estoy haciendo en Twitch. Y la verdad que es una pasada. Porque puedes poner miles de cosas. Desde tuitear. Manejar todos los controles. Controles para Eurotrack, por ejemplo. Tiene un montón de cosas. El horario. Uso de la CPU. Un montón, un montón de cosas. Abrir plataformas directamente. Le doy aquí. Puedo abrir Steam o lo que quiera directamente desde aquí. Está muy, muy, muy cómodo. ¿Vale? Eh... Siguiente. Bueno, los pedales, ¿no? Que están aquí abajo. Vamos a verlos. También fue una incorporación más o menos temprana. Son los Fanatec V3. ¿Vale? Fanatec V3. Con un mod de DSO, creo que es. Porque siempre me cuesta entender realmente qué letras son esas. Si es DSO o es otra letra distinta. Pero bueno, creo que sí que es DSO, no DSD. No lo sé, no estoy seguro. Pero tiene un mod que es para esas formas de los pedales más vertical. Y la verdad que una pasada. Con célula de carga, ¿vale? Y también lleva el damper atrás. No sé si lo estáis viendo. Tiene un poco de polvo, la verdad. Pero siempre los pedales, es que aunque los uses un poquito, está recién aspirado. Pero he hecho una probita ahora en World Champions League 8. Y la verdad que se ha llenado un poco de polvo. Esto que ven delante son los flecos de las negras. Que alguna, siempre se queda una hebrilla, ¿ves? Como esta que están viendo aquí, que tengo que cortarla. Pero que con los gatos a veces le traban las uñas y sacan esas hebrillas. Tengo tela negra en todo, como estáis viendo. Y eso es para, básicamente, tener mayor sensación de inmersión. Y también para que el canal, cuando grave, como están viendo aquí en esta cuarta pantalla, se vea oscuro, ¿vale? Y bueno, ya que es el nombre de la cuarta pantalla, pues vamos a ir con las tres pantallas, ¿vale? Tres pantallas, ¿vale? Aquí, central y derecha. Tres pantallas que son de Samsung de 27 pulgadas. Y como estáis viendo aquí, pues son a 72 Hz, ¿vale? Unas pantallas muy buenas, a 1080, que van realmente bien para que no tengas que tener la ultra megagráfica definitiva del mercado. Aunque yo tengo una 1070, pero vamos que con la 1070 retira prácticamente cualquier juego actual a sus 72 FPS, como tiene que ser, para que vaya con la calidad idónea de los frames de la pantalla. Aquí tenemos la cuarta pantalla, que es una pantallita normal de 24 pulgadas, muy cutre. Pero básicamente es con la que gestiono el directo. Como estáis viendo, aquí tengo el OBS, entonces cuando estoy en directo, pues veo todo, o cuando estoy grabando para ver si está fallando cualquier cosa. Vale, aquí tenemos uno de los focos, ¿vale? La pared está un poco hecha a polvo, porque antiguamente tenía un groma verde ahí. Y la verdad que con todo lo del cockpit no me dio por ponerme a pintarla, pero bueno. Cuando yo me vaya de aquí, que es un piso alquilado, pues la tocará pintarla, o a lo mejor más adelante la pinto. Estoy pensando en montar un acústico, un aislante acústico, que lo tengo ahí detrás, pero no lo he llegado a instalar todavía, porque bueno. Como la casa es de alquiler y tal, pues no sé muy bien qué se instalarlo, o estoy pendiente también de comprarme una casa. Entonces realmente no sé muy bien qué hacer. Vale, cuarta pantalla, ¿cómo está enganchada? Pues bueno, y la tercera, pues con un soporte, ¿vale? Aquí es una maraña de cables, esto es horrible, ¿vale? No miren, perdón. Es una maraña horrible de cables, ¿vale? O sea, está súper mal puesta. Aquí teníamos antes una trantería, la he quitado y esto está horrible, ¿vale? Aquí tenemos enganchado el foco, ¿vale? No voy a alumbrarlo, porque si no la cámara peta. Soporte de tres pantallas, ¿vale? También de Drivintron. Y esto está enganchado muy a lo cutre, ¿vale? Me trabé de la cabeza, quería la cuarta pantalla, así o sí. Y básicamente cogí un listón de madera, ¿vale? Que lo tengo que cortar, porque tal vez está hasta arriba. Un listón de madera, le anclé, atornillé tres escuadras, le metí un sargento contra la base central y ya está, ¿vale? Y ahí ya lo cogí. Después, para que no se fuese para atrás, le puse un alambre atornillado a la base de la mesa de cristal, que es donde está el ordenador puesto, ¿vale? Que está en una mesita que está muy fina que hay aquí detrás. Se estarán viendo ahora, se estarán viendo. Pues le puse ese alambre y así ya no se va para adelante más de lo que debe. De esta manera, con la escuadra que tiene y todo, se aguantaba perfectamente. Pero por seguridad, que la escuadra se venciese o se soltase los tornillos, puse ese alambre para que, bueno, posiblemente no se me fuese a caer la pantalla directamente en la cara o arriba del volante en caso de cualquier emergencia o cualquier cosa que pasase. Y después por aquí tenemos la otra webcam, ¿vale? Que esta es la que me enfoca a mí. Esta es una 930, ¿vale? Una 930 de Logitech. Una webcam que está bastante bien, pero realmente esta 922 da mejor calidad. Simplemente porque administra mejor lo que es la imagen. Aquí estamos viendo también el teclado, que no me había acordado. Un teclado Logitech, sencillo, inalámbrico. Que bueno, que le he puesto, pues, cositas para el Eurotrack. Pero bueno, ahora ya que lo tengo en el Stream Deck, pues, bueno, ya no hace falta, por así decirlo. De hecho, no lo estoy usando para nada de eso. Ya lo tengo ahí debajo y me da igual. Que estoy pendiente también de que me llegue el soporte de pantalla. Que por eso tampoco he puesto las tapas del otro lado que este. Estoy pendiente del soporte de teclado para hacer los agujeros y atornillarlo ahí. Y tener el soporte de teclado al lado de Copy. Con su deslizante, ¿sabes? Que podemos abrir y cerrar, ¿vale? Y por aquí tenemos el micrófono, ¿vale? Que es el que uso yo para el canal. Es un Blue Yeti. La verdad me ha dado muy buen servicio todo este tiempo, desde que lo compré. Ese lo compré casi al inicio del canal. Porque, no sé si lo saben, pero... Cuando quieres crear un canal o quieres transmitir algo, el sonido es más importante que la calidad de imagen, gente. Que se te escuche bien es vital. Porque realmente eso es lo que tú aportas al... Al vídeo, al streaming o lo que estés haciendo. Cuando ves tu voz, cómo se escucha, cómo tú lo cuentas y demás. Entonces, si se te escucha súper mal, realmente es como si no estuvieses transmitiendo nada. Y bueno, esto está todo puesto con flexos, así, ¿vale? Igual que las luces y todo el tema. El soporte de la cuarta pantalla, ya les digo que tengo que cortarlo y pintarlo de negro, ¿vale? Tendría que cortarlo más o menos por donde está enfocando ahora la parte alta de la cámara. Pero bueno, ha sido muy provisional y ahora con la maraña de cables que tiene, todos los directos que estoy haciendo, pues bueno, es complicado. Fijaros cómo está esto de cables, ¿vale? Esto está lo más ordenado posible aquí abajo, ¿vale? En el cockpit está todo recogido, ¿vale? Anillado aquí detrás, pero vamos, está escondido aquí detrás, pero vamos. Aunque esté recogido y he estado pasando bridas, loco, no hay muchas más opciones. Al final es muchísimo cable y vamos, es una maraña de cables horrible que, bueno, está aquí detrás toda escondida. Están todos recogidos, ¿vale? Todos pasados, ¿vale? Los atornillados, agarrados con bridas a las mesas para que no se muevan, para que... Bueno, también cuando quieres barrer y demás, no haya ninguno tocando el suelo. Puedas pasar todo por el suelo, la aspiradora, el robot aspirador y tal que pueda pasar. Y bueno. Después, ¿cómo alimento todos los USB que tengo? Pues bueno, uso este TP-Link de 7 puertos a 3.0, que la verdad que está muy bien. Que tiene un botón, ¿vale? Tiene un botón de apagado que estamos viendo justo ahí. Ese es el botón de apagado. Y cuando quiero salir del cockpit, ¿vale? Después de que se haya enfriado volante, se haya refrigerado bien, bien, pasadito más o menos 15 o 20 minutos. Apago eso y básicamente desconecto todos los periféricos del cockpit con ese. Entonces está realmente bien porque tienes la posibilidad esa de... Si estás jugando a cualquier otro videojuego, que no te creen incompatibilidades, porque a veces el volante te pilla otro juego y te la lida. Entonces, pues bueno, le das ahí. Listo, fuera todos los periféricos del cockpit. Después aquí tenemos los loquitos de TM Custom Logos, que son los logos de los coches para volante Trues Masters. Que bueno, eso no lo enseñé antes, porque lo he enseñado muchas veces. Pero bueno, este logo que ven aquí de Sparko, esto no es original. Esto es de... Esto es de TM Custom Logos. Aquí lo que tiene es un imán. Y esto por aquí detrás, pues bueno, es un material alimentado. Entonces tú lo pones aquí y ya está. Y se queda perfectamente agarrado. Pues estos son los de otras marcas que tengo yo. Audi, Lamborghini, Mercedes, Lotus, Torino. Que ese lo quería para hacer el TC. Pero bueno, ya veo que denuncian los videos. O sea que no voy a intentarlo. Ford también lo vemos por ahí. Mazda, Peugeot, Volkswagen, BMW, Honda y Porsche. Me falta pillar alguno más de Rally. Subaru, Mitsubishi y demás que también los tienen. Y así los voy comprando. Después lo que es el PC. Está refrigerado por agua. Es un pepino de PC. Tiene una fuente Corsair muy bestia. Una 850 Plus MX no sé cuánto. Una 1070. La AMD 3700X. O sea, es un PC bastante pepino. O sea, digamos que en muchas de las cosas está en lo máximo. Ahora mismo el mercado casi de lo máximo. Y en otras pues está en lo máximo de hace un año o dos. Entonces realmente es un PC realmente bueno. No, la gráfica es una 1070 como ya les dije antes. La placa base es una MSI muy bruta. ¿Vale? Para mover el 3700X. O sea que realmente está muy bien. Y bueno, ya con esto hemos hecho la altura. Aquí lo que me queda es el otro lado. Que bueno, eso ya no patrocina. Vamos a ponerlo así. Este es el lugar donde yo pues digamos que edito los vídeos y demás. Está todo conectado al mismo PC. Son cuatro pantallas más esta quinta de aquí. Y cuando quiero usar una pantalla adicional. Esta de aquí la puedo mover con el brazo. Y me la puedo poner para un lado. Y hacer de segunda pantalla de esta. Pero por lo general ya no lo estoy haciendo nunca. Porque después se me configura el cockpit y me vuelvo un poco loco. Entonces realmente este es como mi lugar de edición de vídeo y demás. Acá hay dos soportitos este. Que me lo imprimió un amigo por un cumpleaños. Y este también fue otro regalo. Entonces he sido dos regalos que me han hecho en el canal. Con mi marca, una taza y ese loguito. Y bueno, este es el lugar donde yo edito. Una fombrilla de Tenerife Titan. Que está puesto en vertical ahora. Un ratón Logitech 502 creo que es. Un teclado mecánico de Logitech también. Pantallita normal de 24 pulgadas. Que ahora en breve espero cambiarla por una más grande. Y bueno, este es mi lugar donde yo pues digamos que edito. Toda la magia que se produce aquí. Después se edita justo ahí al lado. Y bueno, yo creo que ya con esto tenéis un tour más o menos claro. De cómo es mi cockpit. Qué periférico uso, qué tengo y demás. Entonces con lo cual pues. Espero que os haya gustado bien el vídeo. Espero que os haya gustado. Y bueno, ya sabéis. Si os gusta. Y caso gente. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Dejar vuestros comentarios en la caja de comentarios. Y suscribiros al canal. Compartir el vídeo con vuestros amigos y vuestras amigas. Y todas esas cosas. Gracias. 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 Gracias.